¿Qué tal? Buenas tardes, Nati, a ti y a todos los amigos televidentes que nos ven y escuchan aquí a través de las pantallas de Next Noticias para compartirles más como lo mencionas de ese mundo fascinante del ciclismo, empezando con los nuestros, con los jóvenes panameños que dijeron presente en el campeonato centroamericano y del Caribe de BMX Race con tres jóvenes panameños que si bien es cierto yo destacaba que no es una competición UCI, fue organizada por la Federación de Ciclismo del Salvador y este es el momento donde los tres jóvenes panameños salían a la pista con el himno nacional de Panamá de fondo para presentarse y luego de esa hermosa presentación de Panamá con ese himno que nos caracteriza, les puedo destacar las posiciones que lograron obtener en esta competición. Máximo de Palo, el más pequeño de cinco años, quedó el primer lugar en esta carrera en su categoría. Ángel Bastidas, de nueve años, ocupó la cuarta plaza y Gio Isaac Greco, de catorce años, el quinto lugar. Historia por la siguiente razón, porque es la primera medalla en el caso de Máximo de Palo con cinco años que obtiene Panamá en el BMX Race después de 30 años, ya que como he ido compartiendo a lo largo de los meses historia del BMX Race en nuestro país a través de Pedalea 365, era un deporte en Panamá que había sido olvidado y que luego de abrir las puertas del Parque Omar con la pista que existe hoy en la actualidad, se ha podido reabrir esta disciplina de deporte que también es olímpica y que si en el futuro continuamos con este semillero elevando el nivel, ¿por qué no aspirar y soñar con tener en Juegos Olímpicos a un panameño o una panameña representándonos en esta disciplina de ciclismo que es el BMX Race? Y luego de esto, vamos con lo que en este momento está aconteciendo en Juegos Olímpicos de París 2024 en la rama del ciclismo en dos modalidades, primero en la contrarreloj individual que se llevó a cabo el pasado fin de semana, arrancaba precisamente la crono femenina y luego partía la crono masculina con un día con bastante lluvia, eso fue el pasado sábado, así como en la inauguración hubo lluvia permanente en la contrarreloj individual, ocurrió lo mismo, nunca paró de llover, allí vemos a Vinian Guilmai, el eritreo que fue a representar a sus colores y los podios femeninos que vemos en pantalla, donde en la categoría femenina la australiana Grace Brown ganó la crono con un tiempo de 39.38, la británica Anna Henderson un minuto 31 por encima y la estadounidense Chloe Diger un minuto 32, en la rama masculina lo vemos allí, Rencuevenepol que viene de hacer Tour de Francia, el podio en la tercera plaza, confirmó por qué es el mejor en la prueba de contrarreloj individual ganándole a los dos grandes corredores como lo son Wotbanar y Pipo Gana que también ha sido campeón del mundo de crono, pues Rencuevenepol con su tamaño y sus 60 kilogramos vino a demostrar por qué en este momento, en este tiempo, en esta era es el mejor contrarrelojista de la actualidad, siendo el campeón del mundo vigente y ahora teniendo su primera presea o su primera medalla olímpica. Así que bravo por él, que lo hemos visto que luego de estar casi un año fuera por una terrible caída que sufriera hace años atrás, en el 2021 o 22 aproximadamente en Lombardía, pues ahora regresó más fuerte que nunca. Igual que la estadounidense que ven allí, Chloe Diger, que también sufrió en el pasado de una terrible caída en una prueba de contrarreloj individual que le destrozó la rodilla y que le habían dicho que ya no podía volver a hacer ciclismo y ahí la vemos. Fue campeona en Glasgow del mundo y ahora es medalla de bronce en París 2024. Seguimos con más de París y ahora pasamos a la prueba de Mountain Bay o Cross Country Olímpico que el día de ayer vio la acción de la rama femenina donde la francesa Pauline Ferran del equipo Ineos Grenadiers se vislumbraba y partía como la gran favorita y en definitiva no defraudó en una pista bastante técnica con Rod Gardens con bastantes saltos y subidas que requerían de mucha potencia. La francesa logró ya completar las últimas vueltas en solitario. Se logró despejar o despegar de las otras corredoras que iban por detrás persiguiendo a más de dos minutos. Y es así como la francesa en su tierra, en su patria, junto a todos los fanáticos que disfrutan del Mountain Bay o del Cross Country Olímpico, la vieron cruzar la línea de meta en solitario para festejar su primer oro olímpico. Quien también es la actual campeona del mundo de la misma disciplina y por eso partía como la gran favorita. Otra rival que iba a ser interesante era Luana Lecon, francesa también, que tuvo una terrible caída, tuvo que abandonar y básicamente tuvieron que llevarla con paramédicos. Y allí celebraba una Pauline Ferran-Pregón y posteriormente se estaban peleando el 1 y el 2 que terminaron siendo para Hailey Batten de los Estados Unidos y para Jenny Riesbeck de Suecia. Estas dos corredoras se tuvieron que medir el mano a mano para pelearse la presea de plata y la presea de bronce. Posteriormente por detrás, en la cuarta plaza, entraba Pew Peters de los Países Bajos que también era una de las grandes favoritas. Se quedó por fuera, lastimosamente, del podio. Y en la quinta plaza, la británica Evie Richards que también se hablaba y por su trayectoria sabíamos que iba a entrar entre el top 5 o top 7 y realmente no defraudó porque quedó entre las posiciones que se esperaba la corredora británica que es muy buena y ha sido campeona del mundo de Short Track. Ahora bien, vamos a irnos luego de esas escenas de la competición de ayer en la rama femenina con los hombres porque hoy partía también gran favorito el actual campeón vigente de Tokio 2020, Tom Pitcock. Y les comparto que luego de tres vueltas sufrió un pinchazo y quedó por detrás a 45 segundos y el francés que iba adelante, que era Víctor Koreksky y iba en solitario y faltando una vuelta y media Tom Pitcock logra remontar. Fue impresionante, por algo es el actual campeón del mundo de esta disciplina, campeón olímpico en Tokio y partía como gran favorito y fue poco a poco recortando y fue remontando y ya faltando básicamente dos vueltas y media logra conectar con Víctor Koreksky, con el francés y se trae a su rueda a Alan Hatterley, un corredor de Sudáfrica. Iba de cuarto un corredor italiano que al final no pudo remontar y no pudo conectar, sin embargo, ¿qué ocurrió? En las últimas vueltas entre los grandes como Koreksky de Francia y Pitcock, pues en la última recta antes de salir de la parte boscosa hace una jugada, una maniobra bien arriesgada yéndose por la línea contraria a la que eligió Koreksky y por poco caen, pero eso no ocurrió y lo que le permitió a Pitcock tan solo a unos metros de ya irse a la recta final, entrar en solitario a la meta y ganar nuevamente una medalla de oro para Gran Bretaña, su segunda medalla de oro en Juegos Olímpicos de manera consecutiva. Segundo, como les digo, entró Víctor Koreksky y tercero el Sudafricano. Eso es lo que aconteció hoy en el ciclismo de montaña, hubo mucha emoción, como les digo, allí cerca de París en la pista que fue destinada para esta competición que tenía muchos adectos, muchos amantes del ciclismo de mountain bike y familiares que acompañaban a los corredores y a Gran Bretaña celebrando todo ese equipo de Gran Bretaña, esta medalla de Tom Pitcock que remontó impresionante luego de estar por detrás 45 segundos. Y con esta nota llegamos a esa parte final de lo que ha acontecido hasta este momento con el ciclismo que aún no termina, falta todavía BMX, BMX Race, viene también el fin de semana el ciclismo de derruta con la presencia del panameño Franklin Archibol, es decir, viene mucho todavía de ciclismo para compartirles a través de Pedalea 365. Y antes de finalizar el segmento, a la vez deseo despedirme de la pantalla de Next Noticias que me ha acompañado durante estos últimos tres años, agradecer todo ese equipo detrás, los camarógrafos, producción, todos los que hacen posible haberles llevado a ustedes este segmento día tras día, año tras año a través de la pantalla de Next TV, a quien tengo mucho que agradecerle. Así llegamos a esa parte final y seguimos luego del cambio comercial. ¡Gracias!